55 inviernos o veranos, en mi isla borinqueña, 55 años de gloria, de la sonora ponseña. Has navegado los mares, cruzando los continentes, como estandarte, el león, con su magnífica gente. Eres tú la gran sonora, con sonido magistral, la reina de la rica salsa, la que nos pone a gozar. Don Quique y Papo Luca, dirigen magistralmente, poniendo pique a la salsa para que goce la gente. Unas palomas hermosas, desde Ponce hasta Cataño, escribieron en el cielo, la sonora cumple 55 años. En esta fecha dichosa, que nos marca el calendario, bajan ángeles del cielo, a cantar en tu aniversario. Y ahora ha llegado el momento, de presentarles, a los fundadores de esta gran institución. Recibimos, a Don Quique Luca, y Papo Luca. Don Quique Luca, y Papo Luca.